Es tradición, como en cada edición del Rivarta Tag, que ha habido una. Hay que tatuarnos antes de empezar. Entonces, tengo aquí... ¡Ah, coño! Yo dije, va a entrar chapa. Tengo estos que compré y es una color, porque los pasados fueron blanco y negro. Yo quiero el hot dog, el escudo, el cohete, la guitarra y el lobby. Sí, siento que tú estás tatuado. Tú también, ¿no? Tú estás bien rayada. Sí, sí, yo estoy ahí con la tinta. ¿Qué tatuaje tienes? ¡No mames! Tiene un ojo más chiquito que el otro. Sí, güey. Ok, según se da la gente, ahí están. Ajá. Están chingones. ¡Ay, no mames! Hay para ponerse un reloj. Me quiero poner un reloj como si fuera un perro. ¿Pero me puedo tatuar la cara? Obvio. ¿Como rapero? Exclusivamente. En la calavera, en la cara. La calavera, en la cara. ¿No hay una gotita? Son para niños de 5 o 6 años, por cierto. Por alguna razón, venían tatuajes. Yo no tenía tatuajes. ¡Mames! Había unos chicles en Colombia y venían los stickers, los tatuajes. Y decían que hubo un momento donde de repente ya no aparecían en los chicles. Ajá. Que porque les quedaban cáncer de piel. ¡No mames! Y yo bien tatuado. ¡No mames! Eran unos chicles cuadrados. ¡Duros! Sí, eran unos cuadrados. ¿Sí? ¿Aquí también lo tenían? ¿Nita? Sí. ¿Cómo se copian de Colombia? Es increíble. Sí, güey. Sí. Voy a ponerme el tocino aquí. La calavera, no sé, es que me gustaría. La calavera en la frente tal vez se vería bien. Tienes agua con tu vida, que es escasa en mi departamento. ¿Por qué? Porque así no tengo agua nunca. ¿Por qué no tienes agua? ¿Por qué me da agua? ¿Tu refino de agua? No. No mames, tu refino es una mierda. Mi refino de hielo, ni algo, güey. No mames, amigos, ¿se dan cuenta? Streamer Revelación 2023, top hispano y su refino de agua. O sea... Aquí está el agua. Ok. ¿Cómo se hace? Tú eres experta tatuadora. Escoge tú para no robarnos. No, está bien. No, porque yo también quiero que tú agarres unos que te hagan especial ilusión. Yo hago como las sobres, como siempre. No hay pedo. Mira, ¿sabes cuál te quedaría muy verga a ti? ¿Cuál? Creo que te quedaría muy verga al taco, porque eres mexicana. Tipo, en plan, arriba. ¿Te querías decir? No, o sea, como con orgullo. Ya vieron. No, o sea, como en plan, arriba México, soy mexicano estás, mi bandera. Mira. Está volviendo. Está chido, está chido. Y aquí me voy a hacer este. ¿Y el tocino, güey? ¿El tocino? ¿El tocino para acá? Son difíciles de quitar. No tienes ni idea, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en la cara no. En la cara sí que... Por alguna razón, en la cara sí que es tan fácil. Pero los que yo me puse aquí... No sé, pues me fui a España con los que traía... No mames. Que traía el hermano también. Sí. No, qué vergüenza. Sí. No, me voy a ver un imbécil con ese reloj. Yo creo que con estos ya tengo. Es que no tengo más cara. Agarro un signo de exclonación. Está estética. No mames, ríos. Ponte algo chingón. Mira, dos banderillas. La neta, se te queda muy verga. ¿En vez de la hamburguesa? No, pon la hamburguesa. O sea, en la comida completa, ¿no? Sí, o sea, claro. Sopa no hay. Ok, ¿con qué empezamos? Yo quiero primero este, el del cuello. ¿Cómo se hace? Tengo un solo artefacto. Que es este. No huele a trapo, entonces está bien. Ok. Eso lo vas a meter ahí. ¿Qué? ¿El trapo? Sí. Ok. Para que se moje full, full. Así, ajá. Reverse, tu vaso es muy pequeño. Haz romper un vaso, voy a romper la mano aquí a este cabrón. Se va a ti. ¿Pues qué hago? Era meter una bolilla. Si no es truco de magia, cabrón, estoy metiendo todo esto. Ahí está. ¿No tiene que ser agua caliente? No, creo. Estoy acordando. Es porque ahora es como si tuvieran otra garganta. Es que queda ahí 13 minutos. ¿Es neta? No, no, con 30 segundos. ¿Sí te aseguraste que estuviera todo cubierto por agua? No sé. Pero esto no va a funcionar. ¿Tatú reveal? Ok, quítate. Uy, creo que sí que pego, ¿eh? Sí pego. ¿Qué hago? ¿Así? ¿Sí? ¡No mames! ¿Sí? ¡Oh, lo huergo! ¡Este chido! Oye, sabe de perro. ¿A qué de color? Sí, me gusta. Eh, mira bien. Uy, se corre tu tatuaje. ¡No! ¡A la verga! Te quedó bien verga. ¡Mira eso! Y el color está god, ¿eh? Está perro, ¿no? Oye, está muy lindo. Y está liso. Ahora ya no quiero doblarme este brazo porque se va, mira. ¡Wow, sí! Así me voy a quedar tan linda. Sí, sí, sí. Si le haces así de repente le sale como... Como que se hace viejito. Como que se vuelve escroto, ¿no? ¡No! Yo me voy a poner este en la cara porque mate a dos personas. Nah, pero ese está bien tranqui. Yo me pondría este en la frente. No, ¿cómo voy a poner este en la frente? A mi caso, pero se te va a abrir. Pero no está estético. Pero nadie quiere ser estético. Voy a volver a mojar esto de manera ordenada. Normal. Mira, la idea de hacer es lo matar todo el puto puño ahí. Quiero mi reloj. A ver. ¿Y te va? 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 No manches. Y como el tanto pelito acá. Te está arrancando cada vez que te mueves. Uno, dos, tres, huele a culo. Cuatro. ¿Ya, no? Sí, yo creo que ya. ¿A ver qué hora? Está arrugado, ¿no? Salió horrible, ¿verdad? Salió horrible, salió horrible. ¡No, mames! A ver, a ver, a verte. No, yo creo que se ve chido. Solamente no te lo veas. O sea, espérate tantito. ¡Está horrible! ¡No, no te hagas eso! A ver. Oye, aparte es como el nuevo Botox, ¿no? Porque ya no puedo mover mi... O sea, yo no tengo línea de expresión. O sea, ya no sé. ¿Cómo podemos dejarlo? Ok, ya sintió el olor a humedad. ¿Qué es? Te dije. Once, doce, trece. Chocaron tu reloj. Es que siempre dice wallow eat. ¿Qué significa eso? Mi perra idea. ¿Wallow? Guachi, pendejo. ¿Cómo que wallow eat? A ver. Está increíble, está increíble. Mames, parece que me haya dado un vergazo. Está increíble. Está bien perro. Qué chulada, parezco duki, ¿eh? Modo diablo. ¿Quieres que explicar por qué te trataste un tucino? En una Navidad, yo pedí un perrito. Pero los perritos eran muy caros, entonces mi abuela me regaló un pequeño cerdo, al que le llamamos Piggy. Pues fue el primer nombre que se nos ocurrió. Piggy vivió con nosotros muchos años, hasta que pues un día Piggy tiene un accidente. Ok. Resulta que Piggy empieza pues a meterse en pedos que no le convenían. Ok. ¿Dos de cada cinco cerdos? Exactamente, dos de cada cinco cerdos terminan en negocios ilícitos. Pues cuando me entero a Piggy, él estaba chingándose un aguachile, Mazatlán. Llegó una camioneta, tres tipos armados y mataron a Piggy. No, mam. Cuando nos envían los restos, envían cuatro rebanadas de tocino. No, mam. Dos no las comimos y dos pues las enterramos y este es el homenaje a Piggy. Que en paz descanse, Piggy. Que en paz descanse. 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 A ver, ¿cómo te quedó? Qué bonito. ¿Pero por qué la patineta? Porque yo patino la vida. A ver. ¿Cómo me quedó? Ya te descojo, estoy aquí. ¿Neta? Ahí está. Ya está, en el regno. Qué buen abrazo soy yo. Contesta debajo de la nariz. ¿Eres pendejo? ¿Por qué? No, no, mam. No, no va a pasar. Voy a poner un gusano. Qué chingón tatuaje. Te estás poniendo puro tatuaje pequeño y me estás haciendo quedar como un imbécil. Me gustaría algo que me haga ver como si no sabes si te voy a dar o una puñalada o el mejor tema de trap. ¿Las banderillas o el mando? Yo diré banderillas. Estamos originales. Es que el mando está muy básico. Sí, el mando es como... Toma, soy buenísimo. Dame un Facebook gaming. Siguete burlando, Jate. Siguete burlando. ¡Ey! Loco, ¿por qué tiene tanta adherencia? De letra adherencia. A, D, H, E, R, R, perdón. E, N, A, D, H, E, R, E. ¡Qué perro! A, A, D, H, C, H, R. Oye, se ve bien perro. Yo hasta me quiero tatuar el cuello. Oye, no sé dónde vas a hacérmelos. Yo me pondría uno... Yo creo que así estoy chido. Sí, yo creo que ya está bien. Luego se va a ver mucho. Tal vez solamente este acá. ¡Ey! No lo alcanzo a ver, pero veo la línea. Ah, sí se ve perro. Ahora siento todo piezo aquí. Siento que no. Yo también tengo como... Oye, te quedó chido. Tal vez yo lo hubiera puesto un poquito más abajo, pero no me preguntaste. ¿Y por qué me dices ahorita? Cabrona, me dijiste en algún momento ¿Así está bien, Juan? Nunca. ¡Una madre! Este me va a ser demasiado estúpido. No. No soy fan. Este está horrible. Oye, no conté. No sé cuánto lo puse. Yo digo que te faltan 15. Por tus huevos. 14, 13. Ponte la cruz al revés. ¡No! ¡Qué feo! Está chido, ¿eh? ¡Wow, eh! Está chido. Mi pregunta es, si tú te pones la cruz para que te vea a ti, técnicamente para la gente está al revés. Claro, por eso es muy peligroso tatuarte una cruz. Sí. Porque o la gente vea al anticristo o tú. Tú decides. Sí. Y en ningún lado, porque si te pones en la cara y te paras de mano, es lo mismo. Al menos de que con las cartas le pongas una línea abajo para saber cuál es 6, 9. Voy a ser una banda en la mano. No vale más. ¿Una verga en la mano? No, uno grande en la mano. Ah, ok, perdón. Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya. Y te choco. A ver, a ver. Está perro, ¿eh? A ver. Velo, 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 velo y... Es que no puedo. Es carteriano. Ay, cabrón. Oye, ya me voy a tatuar la cara. Mamá, agárrate porque te voy a provocar un impacto. La simetría. Oye, te puse toda la mano, es que me gustó. El de la mano está verga, ¿eh? Agárrate todos los buenos. Cabrón, ate rica, agarra. Ay, yo agarro las sobras. A ver, ponte... Ay, yo me puse este. Perros, mamá. ¿Qué te pusiste? Un robot. Lojo, es que se ve increíble. O sea, fuera de pedo, se ve bien bonito, gente. Güey, ¿tú nunca viste Vete a la Versa? Sí. Les dije a Ama y a Ari que yo lo veía de chiquita. Y me dice, ¿qué? Y me dice, Ama, para Rivers. Ay, condones de Vete a la Versa. No me acordaba de eso de madre. Yo intentando no enseñarnos la cámara y tú vas a la dices. Ay, pero ¿qué tiene? Claramente no es porque tú usas condones. Aparte, mi mamá probablemente está viendo esto. Perdón. Pero no es que tú compres condones. No, pero voy a decir, ¿por qué dicen esas cosas? ¿Por qué dices condones? Dicen cosas peores jugando cualquier cosa. Más bien usen condón. Sí. Sí, ¿no? Sí. No se debo capaz. Usen condón, ¿no? Pues sí, si quieren. Este se va a ver bien perro. Ya con este yo termino, ¿eh? Ya no tengo más piel. A ver. Estoy pendejo o no lo veo. O los dos. A ver. No, sí. No se ve tanto este, ¿eh? Madre, si me gustaron. Esconde el vape. No, pobrecita. Luego le da ansiedad. Hola, amiga. ¿Qué estás haciendo? Pongo este acá. El horrible, sí. Ya para terminar. Ah, te falta aquí el de la cara. Ah, sí, es cierto. No, pero no tan. Ay, puta. Pues es que lo haces mal. Ok, lo se quedó pegado. Está muy bien. Póntelo como mitocino. Chécale cómo está. Ah, así, horizontal. Sí. Que que te vaya así, ándale. Te va a quedar verguísima ese. Oye, uno en la ceja te puede quedar muy bien, ¿eh? No creo. Ah, te quedó chido, ¿eh? Está chido, ¿no? Sí. Ok, me gustaron estos, ¿eh? Me lavé las manos y se quedaron, ¿eh? Sí. No sé qué tan feliz me pone eso, la verdad. Oye, me gustan mucho mis tatuajes. Me veo y digo, coño, qué bien me queda. ¿Hazte los? No. Cool, Lord.